¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amarillo, rojo, azul Vamos a hacer que el agua viaje de un lugar al otro Pero aparte podrás ver Cómo se combinan los colores cuando lleguen Sí, todo esto será Gracias a una servilleta para cocinar La servilleta lo que harás es doblarla a la mitad A lo largo Y una vez más Y así lo harás con seis servilletas Vamos a hacer que el agua viaje de un lugar al otro Pero aparte podrás ver Cómo se combinan los colores cuando lleguen Sí, todo esto será Gracias a una servilleta para cocinar Ya que colocaste las servilletas Mira nada más lo que va a pasar Vas a empezar a ver cómo viaja Agüita roja por la servilleta Caerá el vaso que está vacío Agüita amarilla caerá aquí ¿Y qué crees? Cuando se junten en ese vasito Saldrá el color naranja En este que está vacío Cuando se junte el azul con el amarillo Aquí adentro saldrá verde En el rojo con el azul En este vacío Saldrá morado ¡Andale! Mira gordito Oye está padrísimo Vimos cómo paso a paso El agua fue viajando de vaso en vaso Y aparte el color se combinó Sí, en los vasos vacíos se combinaron los colores Es tiempo de que tú lo hagas en tu casa ¡Es tu segna! ¡La alegría! Querida familia de Venga la Alegría Antes de que sigan viendo más videos Tenemos un mensaje muy importante ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil Solo píquenle aquí abajo en el botón Así nos separan los programas Los juegos, los debates Reportajes, la cocina de Mariano Y mucho más Así que ya lo saben Súmense a nuestra gran comunidad De más de 2 millones de suscriptores Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!